¡Hola a todos! Soy Chevy Tarnus y bienvenidos de nuevo al Crusader Kings 2 con la serie de personajes históricos. Antes que nada decir que este capítulo está grabado casi a continuación del anterior por el tema de que normalmente ya sabéis que grabo los fines de semana y este fin de semana para vosotros es lunes. Pues este fin de pasado no he podido grabar por cuestiones. Bueno, supongo que ya a estas alturas ya lo sabréis. He ido a la Madrid Gaming Experience y bueno, no voy a adelantar nada más. Y no he podido grabar, por lo tanto he tenido que grabarlo con antelación para que pudieseis disfrutar de este capítulo. Así que vamos a seguir y ahora sí vamos a atacar a las tropas de la islita de Rana. Batalla de Gilgis Ralt. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te han partido la vida, muchacho? ¿Has pasado? Qué triste, ¿no? Bueno, vamos a tomar esto de aquí. Vamos a sediar a ver qué tal. Esperemos que no tarde mucho. Y veamos. Y seguimos con el tema de... Mi mariscal. Sí, sí, aquí mariscalos los que quieras, pero de mozas... De mozas yo aquí no veo ninguna. Y sí, las que veo son familia y la cosa está muy mal. Así que hay que darnos caña, ¿eh? Hay que darse caña. Tomemos Rana con velocidad. Duque Manigold de Impudico, que era el Duca de Col. Estupendo. Y les va a dar su rollo. Lo bueno es que tengo una pasta enorme que no sé qué hacer. La verdad es que lo que debería hacer es mejorar la infraestructura. Viste ajustas. Venga, pues ponla, hombre. Tengo más dinero. Vamos a construir aquí a saco pago, pero... De mis territorios. Aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Hombre, justo es donde... Vale. Obligar al vasallo. Bamberg. Aquí. Unos cuarteles. Yo lo sé que tengo razón. Soy el emperador. Solo faltaría. Encima me discutes. ¿Me discutes? Treviso. Aquí también. Unos cuarteles. Pues unos cuarteles, tú. Lo que me está fallando es la tecnología, también te digo, ¿eh? En Parma, que también es nuestra... Unos cuarteles, tú. Xavi, te estás empezando a repetir un poco, ¿eh? Ahora ya he visto, ya lo he visto. En Güellre. En Güellre también. ¿Qué podemos...? Aquí no. Aquí más cosas. El pueblo. Venga. Vale, vamos a afirmar paz. A ofrecer paz. Debería cumplir peticiones. Venga. Sí, espera un momento. Yo no tenía por aquí... Algún vasallo tonto o algo así. Cortesano del Segre Imperio de Arnold. Cortesano del Segre Imperio. Werner. Werner. Os voy a otorgar. Podría poner a mi... Sí, este. Vamos a ponerle... Dar... Otorgar título hacendado. El condo de Rugen. Y sus títulos menores. Vale. He enchufado. Vale. Empiezan a hacerme un pacto defensivo. Bueno, hacer lo que os dé la gana. Si sois felices me parece correcto. ¿Qué tramaís? ¿Qué tramaís? Y tampoco he declarado tantas guerras. No seáis exagerados. ¿Qué? ¿Sois unos dramas? ¿Sois unos dramas? Por nada. Por llevarme... Ah, de territorios. De nada. Por llevarme, ¿qué? Holstein y Sowell. Espera que no seas uno menos. Lelving. Duque Matías ya no es consejero. Vaya por Dios. Ah, vale. Es de mi consejo. Luego vamos a poner al rey de Bohemia. No vaya a ser que se enfade. Que este es pragmático. Lo bueno es que la mayoría son leales. Lo cual nos beneficia enormemente a la hora, sobre todo, de declarar guerras. Porque lo más seguro es que si tuviéramos un... El rey con rat de Bohemia. Voy a dar al título raider por ahí. Y a otros títulos de Bohemia. Pues muy bien. Ya se han dado cuenta. Están empezando a dejar ya los pactos defensivos. Se han dado cuenta de que no van a ninguna parte con eso. Vale. Y vamos a avanzar un poco más. Vamos a generar más dinero. Y seguimos con el tema principal. Antes de irnos de cruzada, que es lo que quieres, sabe, no. Quiero engendrar un heredero. Bien. Llevo un tiempo en una joven fregona de enorme intelecto. Aunque esquivo hábilmente a sedenciones de todo muchacha de anciano de la corte. Hago que se reducirá de forma de cuando miro sucio en mis manos. La convertiré en una dama y la mantendré como amante. Gisela, ¿qué la costarás con ella? ¿Qué la costarás con ella? ¿Qué espiará? Y una moza común puede aspirar a algo mejor. Hombre. Sí que es verdad que una moza común puede aspirar a algo mejor. Vamos a ver. Sería mejor seducir a una dama, ¿no? O algo. Aunque quizá... Al final lo que quiero es un heredero. No quiero una... Creo que la he cagado. Debería haberle traído a la corte. Kaiser, Kaiser. Que nos ponemos tiquismiquis al momento de verdad. Tampoco no tienes nada mejor. Fuerzas armadas. Vamos a aumentar el chiquito. Que estamos bien. Uno de 150 caballeros. Este me gusta. Dale caña. Mi amiga la corte ha compartido algunas últimas ideas conmigo. No sé mucho de medicina, pero quizá le está en la pista de algo. Por supuesto, los progresos en la medicina nos benefician a ambos. Hombre, si puedo conseguirle mortalidad. Por mí estupendo. Lo veo difícil, pero oye. Un Kaiser de mil años. Estaría bien. El vampirismo, ¿no? Vale. Un enorme intelecto. Geinke. Venga, va. Vamos a ver esta tal Geinke. Que tiene... Oye, pues no está mal. Uh, vivo. Atractivo. Un poco cínica. Pero, oye, no está nada mal. De baja cuna. Bueno, esto se puede solucionar. Oye, pues está muy bien. Necesito un heredero. Algo que mi esposa, mi querida esposa, no puede darme. O sea, si no conocido. Vamos a enviarle un regalo. Que me deje tocar las narices. Venga, va. Uy, como me quiere. ¿Verdad? Por el bolsillo, mujer. Juntar fieles sirvientes. Siendo que pesados sois todos. Pero si sois todos. O sea, todos los que me han pedido. No son... Ha hecho que la gente suma... Bueno, que sea. Aquí lo que toca las narices es que no están viniendo nobles de segunda o de tercera para llorarme. No, no. Están viniendo nobles importantes a pedirme más títulos. Sobre el título cuando haya folguera de abertor. Pues vale. Eh, espera. Wait. A mí me parece estupendo mientras no me toques las narices. Occitano. Me parece estupendo. Lo sabes aquí en Rindesplay te asía, ¿verdad? Es que no quiero problemas, ¿sabes? Vale. La bastarda de mi nieta. Vamos a ponerla en educación. Ah, aquí. Eh, pues al final es la más sensata de todas. Fíjate lo que te digo. Mi pobre nieta. La bastarda. La nieta de Inglaterra. Ah, el padre era el conde Cataldo el lascivo. Maestro seductor. Maestro seductor. No puedo... Es que es una bastarda. Bueno. Lo dejaremos así. Bueno, tú. ¿Qué? Me parece estupendo que tengas amante, pero úsala, ¿no? Digo, yo. Digo, no. Sí. Quizá. Efectivamente, la he usado. Así que me gusta. Embarazada. Por cierto, vamos a limpiar las mazmorras, porque aquí hay mucha gente viviendo de gorra. Es que están en pris. Bueno, ya me habéis entendido. Buah. Pero la mayoría son de... Bueno. Pues como gesto de buena voluntad, vamos a enviarla. En serio. En serio. Una hija. Parece que mis homorías son de un niño. El pequeño Trude es mi vida de imagen. Legitima de él. Le conoce no como mío. Denuncia al niño. Sigue siendo ilegítimo, pero prueba a mi hija. Reconócelo como mío. Mi médico. Está preocupado, porque mi hija es nacido. Suena cosita. Debes tratar a salvar. Bueno, se trata de salvarlo. Hemos vaciado las testas, que tampoco no había nada interesante. Muy bien. Supongo que mi esposa estará enfadada. Bueno. Pero una bastarda conocida tampoco no es nada. De momento no hemos tenido hijos, así que no sé qué coño me estás contando. Estás con tus triquiñuelas en la revuelta castellana. Y cuando... Si es que yo no te estoy diciendo que te quedes en el segundo imperio. Te estoy diciendo que vengas. Que vayamos al tema. Y luego te vas a guerrear lo que quieras. Pero dame un heredero. Copón. No. Que no está los no pabollos. Literalmente. Que no es tan difícil. El lebrón no ha recibido ninguna atención notable. Pero al menos ha aumentado suena como médico. Así que mi médico... Uy, ¿dónde está? Ya tiene 53 años. Bueno, 25 no está mal. Es un genio. Es un genio. Elegí a lo largo de en sí, pero son por... Ah, vale. Uy, la reina Mafalda. El mal soberano de Portugal. Y su hered. Es un escocés. Está bien. Lo normal en estos sitios. Vale, ha caído mi mayordomo. Y mi capellán también se ha muerto así de golpe. El alcalde de Estados Unidos. Que será leal. Lo cual me gusta. Y evidentemente... Mi capellán que sea... Eh, mi maestro. Supongo que también sigue siendo mi... Mi consejo. Consejo del señor. Vale. De un insabio. Vale. Tengo que ser cauteloso. Lola. Acaba de explotar aquí, Tania. Rey Loren. Mal asunto, eh. Bueno, mal asunto para Francia. Nosotros... Pues ni nos van y nos viene. Pero sería un problema... No tener una herencia suficiente. Una herencia suficiente me refiero a un heredero. Que no sé ni hablar ahora. Cuartel S en Badenberg. Que estupendo. Y... Bueno. Podemos empezar ya... Declarar guerra. Reclamar arbuzos. Tanto rollo para un territorio pequeño. Tampoco no me parece... Una guerra muy... Lógica. ¿Qué haces con el título de obispo del príncipe de Roma? Y yo quiero cagar algo de onda azúcar. Pero como nadie tiene lo que quiere... Pues la vida es muy... Joder, Polonia. Es que esto pasa. Esto pasa. Esto es lo que pasa. La monstruo... Pues la monstruo no es Bad. Y si se casa con un... Con un desfigurado... Pues mejor me lo pones. Veo que no soy el único que está teniendo problemas, ¿no? Después de... Rimón de Toulouse. Levanto un ejército exiliado. Pues bueno. Adiós. Es gracioso porque... Los que libera... Que son los del condado de... Que son los que he liberado... Antes de las mazmorras. Pues ahora están como... Se han... Revelado, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Que necesitaban cuatro más para tener ejército. O algo. Es gracioso cuanto menos. Traje la ley en aumentar la infraestructura y motiva a la gente a la local a trabajar con más empeño. Estupendo. Por cierto. Hablando de esto... Vale. Aún se está mejorando, ¿no? No te creas. Eh... Mayor Doma del Calde tiene buenos signos para mejorar la economía. Sí, sí. Vale. Vale. Leimen próspera. Estupendo. Si es que no podías, ¿verdad? A ver. Rey de Castilla. Yo no lo entiendo. No, tampoco es el plan. Desde luego, aquí no va a tener un heredero mío. Claro, ya no hace falta que tenga la clandestinidad si ya la han pillado. Si es que también es tontería, ¿no? Ahí es. ¿Por qué? ¿Aquí salen más enfoques o qué? No, si no, con 66 años, verás. Verás que se nos morirá y la que la vamos a liar. A ver, a lo mejor hasta se morirá antes mi hermano, fíjate lo que te digo. Tampoco no es plan. Otra heredera, Nicolaus. Y ahora es el Kaiser. Vale. No, no, espera. Es heredero, ¿no? Mierda. Rey de Bohemia. Pues pone un rey. Espera, espera, espera. Es un... Es un... Claro, hombre. Sí, sí. Vamos a elegir a Nicolaus. Da igual. Uy, bo. ¿Qué ha pasado? Austria, el Duque y Johan. Ah, bueno. Se están matando entre ellos. Está bien. Vamos a recibir las mejores atenciones. Apóstate encontrado. Apóstate encontrado. A la hoguera. ¿Quién sois? El conde Diepol de Pasau. Que el... Capellán, mi Kaiser, al calabozo. Que me traigan aquí a remarcar. Vale, de momento tampoco vale la pena. Es que, claro. Ahora me... Sería muy... Útil meterla al calabozo, ¿no? Ahora supongo que mi esposa estará bastante más enfadada, digo yo, ¿no? Va a estar legitimidad. Ya, pues es que tú tampoco no tienes hijos, así que... ¿Qué te importa? ¿Quién es el heredero? ¿Por qué sigue siendo el heredero? Ah, porque es Sagnación y Elección. Designar a él. Todo Dios lo vota, ¿eh? Duque, 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 duque. Vamos a montar... Tenemos que ser sutiles en este... Celebrar un gran torneo. Ascender, invitar, invitar a presentante. Dar dinero. Celebrar un banquete. No, porque tiene que ser en noviembre. Abril. Vamos a celebrar un torneo. El torneo empezará pronto. Vamos a intentar mejorar... Las relaciones con mis... Señores... Mis vasallos. Vasallos. Me odia esa muerte. ¿Por qué razón? Rival. Ah, amigo. Así que rival, ¿eh? Comandante del segundo. Berisarios. No estás... Los no pago ellos. Gran alcalde de Toscana. Duque de la Baja Lorena. Vamos a guardar al duque. Siguiente gloria. Esa es la que empiece el torneo. Vamos a enviarle un regalo. Regalo de cuánto? 190. Bueno, de igual. El más desafortunado. Vamos a empezar a comprar... El más afortunado. El más afortunado. Vamos a empezar a comprar... El duque Arnold. Enviar un regalo. Tengo dinero. El más desafortunado. El más desafortunado. Joder, cuánto gente está muriendo. ¿Eh? El más desafortunado. El más desafortunado. Ya está. ¡Uh! Se ha muerto. ¿Y ahora quién ha heredado? Vale. Oye, pero ¿qué ha pasado, tío? No, hombre. No ha muerto. Ah, pues no. Se ve que no. Ah, he sido herido, pero no ha muerto. Ah, trágicamente herido. Me estáis liando. Duque. Vamos a enviar un regalo. Estupendo. Estupendo. ¿Y quién ha sido el ganador? ¡Ugo! Monumento glorioso. Estupendo. Maravilloso. Infantería pesada o caballería. Caballería. Y aquí, tradicional legalismo. Y a correr. Mejor a los luques con el duque Marengol. El trimpúdico. Deseo. Blah, el eslam. Estupendo. Vamos a empezar a comprar ya los votos. Bien, bien. Uh, pues tampoco no es que... El de suavidad. Comprar un favor. Tampoco nos pasemos, eh. Vamos a enviarle un de esto. A ver si apoya nuestras pretensiones. O al menos se la revoca. Reino de Frisia. Muy mal, es que he descubierto un gran talento. Estupendo. Para eso os tengo. Bajar Patricia. Estupendo. Vale. Ley civil. Centralización. No. Obligaciones. Herencia. ¿Cómo lo cambio? No hay vaselos luchando ante sí. Bueno, esto va a acabar. No hay ningún superior que piense mal de ti. Uh, mierda. Fuck. Tendré que ser en... Es a partir de noviembre. Joder. Ha pasado el día volado del año volando. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué hay aquí? Y era clandestina. No, pero no. ¿Alguien quiere matarme o algo? ¿En serio? ¿Algún complot sobre mi persona? Quiero verlo. Ah, la reina Gerdur de Bohemia. ¿Qué tramáis? ¿Qué tramáis, mi señora? ¿Qué tramáis? ¿Qué tramáis? Nada bueno, eh. Pero en fin. Lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Le podéis dejar un like. Si os suscribíos a un canal por seguir viendo más Crusader Kings 2. Lamento que el capítulo haya sido un poco más corto, quizá. Pero nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!